El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, la señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, para marcar la posición de nuestro grupo, coincidente con algunas cosas ya dichas en esta sesión, en este punto, y con algunas incorporaciones que haremos. La primera es una reflexión en relación a que un año después de ese dictamen no se hayan producido los mecanismos necesarios para garantizar la conciliación. Entendemos que hay un problema de fondo en la concepción y en culminar el proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas en este país. Entendemos que ahora más que nunca hay un momento importante para poder abrir ese debate y para poder plantear de una manera estratégica que los profesionales de las Fuerzas Armadas son eso, profesionales de las Fuerzas Armadas y, por tanto, miembros de la sociedad civil que deben tener la totalidad de los derechos civiles intactos y en igualdad de condiciones con el conjunto de la sociedad. Esta concepción, que parece algo menor, tiene que ver fundamentalmente con entender los ejércitos como parte de un sistema democrático en el que forma parte de las decisiones colectivas del pueblo su funcionamiento y su acción y que no es una figura, digamos, alejada de los principios democráticos de funcionamiento de los Estados. En segundo lugar, una reflexión también ya repetida con anterioridad en esta comisión y que creo debe imbuir el conjunto de debates de este nuevo tiempo del Parlamento. La conciliación de la vida familiar, la conciliación de los cuidados, la responsabilidad de que en este país no se tenga que elegir entre ninguna profesión y la vida personal no es una tarea exclusiva de las mujeres, no es una responsabilidad y una política dirigida exclusivamente a las mujeres. Por eso celebramos que el ponente, el grupo proponente, retire esa concepción de su formulación y acepte la modificación en relación a que tiene que ser el conjunto de las familias quienes están afectados por estas medidas. El propio texto de la proposición no de ley reconoce que en la escala donde mayor presencia de mujeres hay en el Ejército no llega a una presencia del 20%. Sin duda, la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas tendrá que ver con este particular. Pero sin duda también, y esto es algo que han trasladado las propias asociaciones profesionales de militares en nuestro país, cada vez son más, por suerte colectiva, los hombres, miembros de las Fuerzas Armadas que quieren compatibilizar su profesionalidad con el derecho y la obligación del ejercicio a su paternidad. Por tanto, celebramos que se cambie el redactado final de esta proposición no de ley y que de aquí en el futuro, cuando hablemos de conciliación en esta Cámara y cuando se hable de políticas públicas destinadas a la conciliación, dejemos de hablar en exclusiva de mujeres y empecemos a hablar del conjunto de la sociedad y de la obligación colectiva del cuidado y de que los cuidados sean algo que nos preocupe al conjunto de la sociedad. Por tanto, apoyaremos con las modificaciones que se han establecido. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Gracias. 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 Gracias.